El uso de los patines eléctricos y las motos eléctricas se ha popularizado por ser aliados en la reducción de probabilidades de contagio con COVID-19. Sin embargo, la llovizna y humedad limeña hacen que su ligereza e inestabilidad puedan ser un riesgo. ¿Trata de evitar la lluvia? Así es. ¿Me tambalea? No, no, pero trato de evitarla. ¿Cómo maneja en lluvia cuando hay baches? Mucho más lento de lo normal. Con la lluvia siempre precaución, no más despacio, no más. Para el ingeniero Moisés Viñez, especialista en estos vehículos a batería, la elección de llantas de goma o de caucho puede ser determinante. Ahorita las más peligrosas son las que tienen menos grosor de lo normal. Esta es una llanta de 8 pulgadas por 2 y normalmente el grosor no es muy estable para el uso del usuario en las calles. Además de escoger las llantas más gruesas, el usuario debe evitar los baches. Los contantes de baches de Lima que tenemos hacen que caigan vibraciones en el conector. Acá hay un conector y estas vibraciones hacen que este conector termine haciendo falsos contactos, generando que el scooter pueda pararse o pueda generar un error 42 segundos. ¿Pararse de golpe? Pararse de golpe, puede ocasionar algunos accidentes. El especialista advierte que el scooter o moto eléctrica debe protegerse de la alta humedad limeña, pues puede dañar su sistema. Dañando más que nada al scooter y paralizando al conductor en donde se encuentre. Puede estar manejando a la mitad de la pista y de la nada le salió un error por la humedad y se detuvo el scooter. ¿Solo porque le entró agua acá? Solo porque filtró la humedad. Recuerde portar casco y coderas. Además, revise sus conexiones y cada seis meses cambie sus llantas. ¡Gracias!